¡Suscríbete al canal! Bueno, acá estamos con Diego Carbone y la verdad que tenemos tantas referencias tuyas en la actuación que te fuimos descubriendo también como un serio escritor. Y toda la gente que está más cerca tuyo nos dice, es un muy buen escritor. Pero ahora estuvimos leyendo tu libro, el último que salió, Cada Cuál Aguanta Sus Trapos, de la colección de novela negra de Tres Banderas, y la verdad empezamos a leer y la introducción nomás nos pegó un bife de novela negra impresionante. Sí, bueno, tiene que ver con varias cosas, ¿no? En principio es una suerte de truco literario o de escritura que para mantener la atención del lector es importante conmoverlo de entrada. Y a mí me parecía que ese nudo de la historia, ese desencadenante de la historia, tenía que ser muy importante y muy conmovedor para sostener todo lo que después se empieza a revelar como datos de la realidad, como historia, etc. Entonces salió esa escena, me pasa con algunas personas que me conocen por la trayectoria más popular, digamos la de la televisión y qué sé yo, que les extraña, que dado el tipo de personaje que es siempre encarnado yo, eso contrasta muy fuerte, es una escena muy violenta, muy llena de agresión, y bueno, y entonces me pasa esa cosa muchas veces, ¿no? Vos sabés que Enrique Vázquez, el periodista cordobés, me enteré el otro día que había fallecido hace poco, unos días, le había puesto a su hija el nombre de mi mujer desaparecida, Rocío, bueno, teníamos diferencias serias, entre ellas, un día llevé a Superhumor, porque él dirigía una historia que en realidad refería a un encuentro que había organizado yo entre Lito Nevia y Astor Piazola cuando había vuelto de Europa, y entonces él me dice, no, no va a esto, ustedes, la generación de ustedes siempre con la novela negra, con todo eso, como si fuera una cosa que podía pasar de una época a otra, o pasar de moda, o no sé, o si fuera una tara nuestra. Lo que pasa es que todos esos son pensamientos, bueno, acá no tengo que justificarme ni que pedir disculpas, son pensamientos gorilas, es decir, una característica de la novela negra es que puso a lo social en un primer plano, desde Raymond Chan, desde Dajer Thomas, los creadores, ¿no? Este, la realidad social pasó a ocupar, este, casi, digamos, todo, porque toda la novela es así, toda la novela es de lo social, ¿no? Entonces, y eso a quien no quiere que se revele lo social, que se vean cuáles son las relaciones entre las personas, entre los sectores de clase, etc., no quiere saber nada con esa novela. Claro, yo recuerdo, recuerdo los personajes de la novela negra americana, donde todos los malos son los ricos, digamos. Sí. Todos los malos son los ricos. Claro. Me hace acordar a una cosa que hizo la dictadura de Castelo Branco, cuando dan el golpe y corren a la izquierda, y qué sé yo, más allá de la gente que fue presa, y alguna tortura y alguna muerte que deba haber habido, sin ninguna duda. Este, de hecho, María de Medeiros vino a un FISIP acá en Argentina con un documental sobre uno de los desaparecidos brasileños de la dictadura de Castelo Branco. Pero, una cosa que lograron hacer, pusieron a toda la izquierda a escribir novelas para televisión, digamos, como que le dieron una salida para que no le rompieran la bola a ella. Y todas las novelas famosas, exitosas, de Brasil, a partir de entonces, fueron el del pueblo contra el poder. Bueno, ese es un fenómeno, el de la, lo que diríamos, la palabra popular puesta en un guión o puesta en una narrativa. Vos fijate en el folletín nuestro, ¿no? El Moreira, el Hormiga Negra, ¿no? Sí, sí. Este, se leía, salía todos los días en el diario. O sea, que además estaba escrito con una rapidez que a mí me asombra, cómo podían, cómo podían escribir, ¿no? De esa manera, ¿no? Este, pero era lo mismo. En realidad, lo que ponía el blanco sobre negro era la presión del poder sobre las clases populares, ¿no? Y la lucha reivindicatoria donde el delito pasaba a ser cosa que en algún momento hubo alguna cosita de Borges que lo criticó eso y algunos otros escritores. La calidad de delincuente que tenía Martín Fierro, por ejemplo, ni que hablar el Moreira. Este, porque una cosa es lo justo y otra cosa es lo legal, ¿no? Cuando lo legal no representa lo justo nos pasan cosas como las que nos están pasando. Vaya, para no irnos muy lejos, ¿no? Entonces, y eso la novela negra lo tiene muy, muy, muy desarrollado y además muy consciente, ¿no? Y esos folletines que salían, como vos decís, publicados todos los días en capítulos fueron los que después con el tiempo cuando apareció la radio dieron pie a los radioteatros diarios. Sí, porque de esa misma filosofía se nutría el radioteatro, ¿no? Y sí. Y eso que a veces era visto como alienante o como escapista de la chica pobre y el y el muchacho rico, ¿no? Este, eso en realidad no era entendida entendido por los intelectuales de la época porque eso reflejaba el pensamiento popular, ¿no? Y... Padre, que era un buen historiador. Ahí, ahí se metió Pepe Muñoz Aspiri. ¡Oh! Bien, bien. No, no, no le no le entendí lo que dijo el compañero. Nadie le entendió. No te preocupes. Hubo como un... Sí. Bueno. ¿Lo repetirá o bueno? No, no, decí lo que estabas diciendo. Ah, bueno. Lo que decía era que en realidad es como que salía el tiro por la culata porque era pretendidamente un pensamiento para colonizar, ¿no? Para hegemonizar el mensaje cultural, lo que hace lo que hace la derecha, lo que hace el liberalismo permanentemente y sin embargo a veces esas cosas se dan vuelta, ¿no? O lo que hacen es en realidad retroalimentar el mismo pensamiento popular porque no se puede creer que la gente mira y escucha y recoge todo lo que ve y oye aparte de pensar en que la tecnología ha modificado bastante las formas de escucha y las formas de visualización pero esa vieja teoría de la aguja hipodérmica que insuflaba el pensamiento en realidad fue descartada y criticada y superada porque no es así. Hay elección el que escucha lo cual no quiere decir que opere el trabajo digamos de limar la conciencia de las masas entre las que yo me incluyo por supuesto pero no es una cosa tan mecánica tan clara tan pristina la cosa es compleja Sí, los radioteatros de aquel entonces marcaban esa cosa que tenía que ver con el pueblo y a mi viejo le prohibieron una radionovela que hacía con la compañía que encabezaban mi vieja y Américo Acosta Machado que era Alma de los Ríos Américo Acosta Machado y mi viejo escribió una novela que se llamaba La Ingratitud de los Hijos y se la prohibieron porque los hijos no podían ser ingratos entonces le cambió el título solamente y siguió con la misma temática pero le puso tan solo tú madre mía y no se la prohibieron más un escritor que actúa dice Enzo Maqueira una novela que nos convierte en lectores y en espectadores pero sobre todas las cosas en testigos de una historia destinada a perdurar en la memoria tu libro recién salido Cada cual aguanta sus trapos de Alberto Paco Fernández de Rosario te agradecemos mucho esta charlita de esta mañana en la mañana de Juan Domingo y si no te molesta te comprometemos a seguir llamándote por supuesto encantado es como entrar a la unidad básica en algunos momentos si señor ahora que de a poquito algunas vuelven bueno un abrazo muy grande gracias y cuando quieras estoy acá disponible muchísimas gracias Alberto Fernández Paco de Rosa autor de Cada cual aguanta sus trapos de la colección novela negra tres banderas que les aconsejamos la mañana del domingo con Martín García al amigo todo al enemigo mi justicia porque en esto no se puede tener dualidad así no se puede es